¿Qué dice...? El gobierno de la provincia presentó ayer una plataforma online que permitirá a los usuarios de servicios públicos presentar reclamos ante el ERCEP en forma rápida y dinámica. La dirección de la página es www.erceponline.cba.gov.ar Bueno, habrá que explicar si esto es realmente efectivo, porque yo ya nomás me animaría a denunciar el abusivo incremento del agua. En vez de ingresar a la página, se lo digo. Me parece una locura. ¿Podrá hacer algo el ERCEP? No va a hacer nada porque el mismo ERCEP es el que ha autorizado el aumento. ¿Para qué serviría el ERCEP, digo yo, si siempre se hace lo que dice la mayoría? Eso debiera ser... Allí no deberían existir las mayorías y minorías puestas por la política. Debiera ser un organismo multisectorial absolutamente independiente donde se puedan debatir, porque es un órgano de contralor. Y si lo maneja el oficialismo, ¿qué va a controlar? Al oficialismo, mentira. Pasa en todos los ámbitos, ¿no? Cuando los organismos de contralor están controlados a su vez por la política. ¿De qué sirve que hagamos una denuncia? Por más que sea online, como sea en el ERCEP. De nada, si no le van a dar bolilla. No le van a dar bolilla, nunca ha prosperado. Y si prosperan, bueno, a ver si nos dan bolilla a nosotros. El abusivo aumento del agua que lo cronicamos acá nosotros, arriba del 600% en los últimos años. A ver si nos dan alguna respuesta. A lo mejor alguno de los... Juan Pablo Quintero, que es tan atento y tan locuaz, siempre a lo mejor nos podrá dar una explicación, es que él es vocal por la minoría, es decir que siempre pierde. La visión del perdedor. A ver si la podemos obtener. Me parece que nunca, ¿no? El gobierno se echó para atrás con un aumento en la minoría de impuestos. Jamás, pero pasa lo mismo con el defensor del pueblo. Son todos versos, son todos institutos de la democracia creados para ponernos a nosotros una zanahoria ahí, para decir, mirá que democráticos son estos muchachos. El defensor del pueblo no sirve para nada, nada más que para conchavar a algunos amigos ahí en la oficina y cuando uno va no tiene ningún poder. No tiene ningún poder, no existe. Por lo tanto, eso son todos... Igual que las audiencias públicas, no son vinculantes. Entonces si uno va, discute, levanta la mano, te enoja, y como no son vinculantes, no pasa nada. Y además las del DERCEP las hacen en el Estadio Córdoba, allá en el Chato. ¿Quién va a ir? Hay una sola línea de ómnibus, demorá 5 horas para llegar. Tampoco no está muy difundido eso, ¿no? Uno no se ni se entera de eso. Más valios, reorienten el dinero en otra cosa, en esto que son pérdida de tiempo y nos mienten, eso son todas mentiras. De verdad, todas mentiras, no pasa nunca nada con eso. O usted conoció alguna vez que en esas audiencias públicas o esas audiencias públicas lograron modificar algo. No, no lograron modificar nada, porque primero la gente no va porque la hacen. 11 de la mañana de un día miércoles, donde todo el mundo está laburando, en feriar. ¿Quién va a ir a feriar a perder una hora, dos horas? Y además, si fuéramos, no son vinculantes. Es decir, que lo que se resuelva no es vinculante, no hay obligación de hacerlo. Por lo tanto, mire, ahí le mandamos saludos a la gente de Aguas Cordobesa, que ahora está muy contenta con el aumentito que se viene, que han pedido y que se lo van a aplicar. Bueno, el Defensor del Pueblo invita a un festival que se va a hacer para celebrar la Ley de Trata. Sí, que seguramente, ¿qué ha hecho el Defensor del Pueblo con la Ley de Trata? Nada, no tiene nada que ver. Pero hay un spot en el que el Defensor del Pueblo invita a la comunidad, hay un recital donde va a estar Jairo, Silvia Lallana y otros músicos, e invita al Defensor del Pueblo. Claro, que inviten los legisladores que han hecho la ley. Bueno, pero ahí hay que destacar que está haciendo algo el Defensor del Pueblo, está invitándonos a una fiesta. Está invitación, Luis.